bienvenido al podcast de freaky manía del tema invista esta gente está en esta plataforma de este canal desde que empezó a empezar el estudio activo este tema de invista y yo lo escribimos y yo se lo cantó yo se lo robé y le quitó la sesión así que había un poco de chuletería pero lo brincamos como canguro es la idea no tú invitas a alguien a hacer un tema contigo para que tire más cabrón que tú eso no lo invito a hacer un tema conmigo porque la sesión era mí te invité yo y aquí en el invista conocí una mujer que te invista quien dice invista un par de mujeres por ahí que están invistas sí hay mujeres invistas por ahí que tienen a los hombres de culito la del tema como tal que te hizo no, 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 digan eso que yo no se lo estoy dedicando a nadie no 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 es que yo me paso jangueando, tú me entiendes y jangueo en lugares así bajo mundo que son, tú sabes no, yo no sé de eso todo mundo de teteo y pues yo veo a las mujeres cazando y tú sabes de ahí me vino la musa esto va para el estriclo, este tema es de estriclo claro a bailar y zumbar los no tiene los chavos como capitán que caña el piso los tiene de muevo, caña el piso el rifle el rifle es la disco bueno, coge y los tira hijo de puta o sea, está bien malo capitán cuando viene para atrás el chamacito se fue con negativo 120 los mismos 10 pesos y a diálogo me están tirando un montón y son los mismos 10 pesos porque los cubos tira vuelvo y los cubos tira eso le pasa los códigos invista dice ya tú sabes este estamos viendo Jade que está rompiendo la carretera ese tema con Ozuna hay que esperar muchos tuvieron que esperar para grabar con Ozuna ti se te ha ido rápido y el tema está rompiendo por ahí claro brother y viste, rápido en cuestión de que saqué música porque yo llevo ya tiempo dándole me entiendo ahí en Freestyle Manía pero en cuestión de música en cuestión de música pues sí, fue un poco rápido y se lo agradezco al brother en verdad que me llamaron y no me puso excusa para nada rápido me dijo tira baby que vamos para encima con un élite ya sí, en verdad el brother de Cora se está sintiendo el power por ahí, ¿verdad? y una presentación también que estaba lleno sí, en Alejandrina ayer saludos a los brothers allá de Alejandrino y eso se rompimos feo el party con los brothers y normal focao a Jocely me lo encontré allá en el party que hicimos ¿te acuerdas? de Yanoa también flotando en la tarifa el flow el celita de cada vez ¿verdad? vamos para encima papi siempre dándole este año ¿qué es lo que viene? papi muchos proyectos muchos singles estamos sacando un tema mensual vamos ahí a ver qué se nos da este año yo sé que sí que vamos a romper ¿en carbon fabba? hey ya no viví que me pusiste unos temas ahí venimos venimos peligrosos estamos haciendo mucha música para el público para todo público y trapeando cantando lo que vemos y vivimos todo el tiempo una tiraera ¿qué tú crees? hace tiempo no sé el siguiente hay alguno por ahí para sacar el el nipel no, no yo estoy loco yo estoy loco de cogerlo y reventarlo ¿a quién? yo estoy loco de cogerlo y reventarlo para que se le vayan las chuletas papi, si cabrón ya hicimos un tema vamos a hacer un EP y vamos a forzar haciendo música no, tiraera yo no estoy para tirarle a nadie ya ¿no? no, yo quiero hacer yo estoy para hacer música con, viste con los que quieran hacer música conmigo y con los que quiquiemos también hasta que te manden papi, cuando me manden que sea con base y fundamento y que se aguante la peluca porque ahí nos vamos a montar serio el nipel el nipel pero deletarle a qué para ristal manía tú tienes doscientas que reen las costillas que carajo el portal tú sabes mira que reen más que ustedes tres yo usé no, yo creo que yo usé yo usé yo creo que es el más que a Guayao ya no vi ya no vi a Guayao ya no vi a Guayao yo no vi no, pero yo voy a siempre en tira era pero más es más tranquilo no, no, no más tranquilo era más yo escogía más insectos papi imagínas insecterías que me han dado te he hecho todo los días no podía hay que manejar a ver a mitad duraban un mes, papi yo diablo, cabrón, te voy a dar un mes más para que tú te creas que yo me olvidé y toma, aguantate el jumpado cuando volvía el tsunami agárrate, brother esto de los sellos, ¿verdad? como empezó, ustedes tenían un sello por WhatsApp, empezó todo por WhatsApp ¿por WhatsApp? un grupo que hicieron en WhatsApp cuando empezó lo de los sellos, nosotros hicimos un grupo aparte de Freestyle Manía y era que todas las peleas que pasaron ahí pasaron a la página y ahí era que se tiraban porque en el grupo se pasaban discutiendo ya tú sabes ya lo sé, que los versus eran de lo que pasaba en el grupo algunos vieron porque no estaban todos se levantaron unos virados ya tú sabes, el resto del corillo metiendo pilas y dale papi resuelvan en la página que se joda todo había gente que se salía tú te levantabas, ya los 500 mensajes sí después de cabrón y nosotros insertiando ya tú sabes la cagué madre, baby en verdad no respetaba cabrón, tú pareces una yuca me quedo en tu madre esa dejo a la gran puta y de tu sello papi no, que al malo era no, yo porque yo nunca me levanté con nada de eso y no le hice a nadie de eso pero cabrón otra persona que se levantara la becha en la mañana cabrón, alguna queda en tu madre, baby y muchos vas a escuchar cuando tú pautas make money este el make money y cabrón, eso lleva desde los free sí desde que empezamos a hacer free juntos sí, eso fue sí, eso fue después este Cepeda se pasaba con nosotros ¿me entiendes? no como que lo adoptamos pero él estaba con nosotros con su sello pues nos pasábamos juntos y se fue ampliando y así fue que hicimos como que la familia baby tú no tuviste sello tú no tuviste en tiempo de sello ¿verdad, Yuseli? yo no, yo era tú no era tu sello tú fuiste el líder un tiempo que por poco te des cabrón el grupo completo yo hice un sello sí, yo hice un sello en Freestyle Manía que ahí ha hecho fue cuando me peleé con un poco le arranco la cabeza sí, sí, sí el sello llegué a hacer un sello pero nunca tenía un sello así como tal yo viste yo tengo como con Kruger los odiosos y eso pero nunca lo representé así como en Freestyle Manía es que yo decía papi el que yo vaya a pautar en un sello es alguien que yo diga diablo yo no puedo con este cabrón sí, pero tú tuviste un movimiento este cabrón está bien hijueputa este tipo de otra cosa yo lo voy a pautar si no es alguien así bien duro como yo yo no voy a pautar a nadie para que salga un sello a escracharme me voy a tirar un mongo ahí a que me lo estén barriendo a cada rato y no represente el sello pero viste ahí sabrás tú a quién vas a meterle a tu corillo me entiende esta gente no empezó como que diablo los más pautas que tenían pero si no se dejaban sí, eso es mi favor eso es mi yo no voy con eso en mi sello no se pueden dejar y ya eso no se dejaba en mi sello no se pueden dejar y ya papi, te estoy diciendo que tú eras líder de un corillo y te has descabroneado baby cabrón te lo dije todo baby ya lo me va a hacer eliminar y estás haciendo un featuring con él estás perdiendo porque él descabronó a esos dos no es mí sin goma se fueron baby de una me tocaba a uno diablo otra vez uno del corillo y yo le voy a eliminar el corillo rápido no se puede me acuerdo y todo diablo papi estaba abusando con mi corillo cuando tienes que tirarte yo bueno ellos tienen ahí una historia ya más profunda el invader y chiquistar para el free el brother el brother yo lo respeto pero se le empezó con que ganó el torneo ¿verdad? si yo empecé guayando duro yo empecé guayando ah como mi de oro fue personal no pero como mi de oro se fueron personal eso estuvo bueno madre hijo de puta son cosas de la página son de estas pero eso son ah tú debes ir a ver después son innovencias claro pero eso estuvo buena eso estuvo buena eso fue de las mejores si los mejores versus personalito personalito es personal búsquenlo en youtube búsquenlo se van a divertir no pero no fue no fue de mis mejor versus no no digan eso o sea que tú aceptas que perdiste como mi no como va a ser y porque dice que no es de los mejores versus porque no es de los mejores versus quien tú considera que fue tu mejor versus cuál es tu mejor contrincante tuvieron unos padres pero no es de los mejores Chencho es alguien duro esto Chencho fue un buen verso esto Johnny Beltran yo pienso que fue uno más duro chico cabrón pero de ahí para allá pues lo demás fue normal en verdad si 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 normal por el deporte un fogueteito un corrido si una improvisación había un par cuando ustedes estaban había unos padres que estaban cuando ustedes siempre hicieron los números para mi tiempo hecho para mi tiempo había un montón verdad acertijo 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 sí cabrón ese tiempo estaba duro habían padres que estaban acertijo bien culito joso arluar crónico áncar este alberio carly row también la aplicaba los versos había varios sí había unos cuantos el otro que era de ustedes el codillo el intruso que está allá afuera ya mismo lo traemos de nuevo para que lo tenemos allí guardado en la cápsula y después lo traemos que duro que se fue como que cuando empezaron sí él fue el culpable de todo en verdad él fue el culpable de todo él estaba bien activo joseaba con cojones pero es como yo le digo este todos los procedimientos son diferentes me entiendes todos los procesos todos los procesos son diferentes tú a poco a poco a muchos muchos pasaron antes que nosotros muchos un montón todos después venimos nosotros y van a venir después y así saber manejar la nave ni andar y para si seguir metiéndole y enfocado no mirar para el lado ni nada enfocarse en lo de uno y seguir haciendo música va a llegar el momento sí porque si llega a ser ese tiempo se acomplejaban lo que nosotros nos salvó fue que ellos como tal ellos hacían ver como que había una línea entre nosotros y ellos pues nosotros cogimos a nuestro favor empezamos a competir entre nosotros pero pues cabrón no existe entonces compiten entre ustedes tres si quieren competimos nosotros acá y ahí fue cuando empezamos a hacerle que empezamos a competir nosotros entre nosotros mismos por eso es que ahora se formaban los problemas en el grupo porque cabrón le están tirando a los mismos lo que hicimos fue que empezamos a guerrero entre nosotros y ya algunos siguen personas la gente veía bueno era lo mismo que tuve un rookie con un elite eran poquitos los que le daban las ganas pero los rookies contra los rookies era divertido y eso te ayuda porque subes el key y tú estás todos los días escribiendo, escribiendo, escribiendo te desarrollas bien cabrón la musa el hambre también hasta pelú el hambre también el hambre también de querer es un bar yo me acuerdo yo hacía un free una semana la mierda pero tú no sabes lo caro que sale a hacer un freestyle baby cabrón son mira te tienes que recortar te tienes que comprar una combi tienes que llamar a todos los panas tuyos para que por lo menos cinco te digan que sí tres lleguen ya lo sí entiendes lo que te digo y ahora hay 20 para ir para el party no, ya sé one tape baby es que normal cabrón si no te muestras no te van a perseguir entiende cabrón eso es así y nada papi y para perderle tiempo el soldando cabrón te ves todo sucio para después y a veces sale lo grabaste a veces ni sale el freestyle cabrón en verdad no te gustó o lo grabaste tanto y nunca te acordaste la panada o te embolacha como Anu eso es los venenos los venenos no viste que eso es es un proceso porque eso es one take me entiende eso que tú tienes que ir preparado para prenderte el free y que todo salga perfecto que el correo esté sincronizado que todo salga como es proyectar como es para que cuando tú ves ese video tú digas diablo esto es lo que va a romper en la página pues nada para que te tengas que poner la combi al otro día porque el video no te salió ese día la transición tú fuiste la transición de normal y esta gente fue la transición de él sí cabrón por eso se hace por eso se hace más fácil para los videos también eso lo hace más fácil los videos yo estaba todo el día cabrón brincando y haciendo un cabrón freestyle por la cámara que yo voy a hacer lo mismo si yo se le viene del selfie esta gente ya si yo vengo del selfie si no me grabo cabrón no no nosotros nos tocamos en la correa teniendo otro color baby bullying perdiste freestyle pero sabes que eso a mí me benefició mucho porque yo hasta el sol de hoy puedo hacer un freestyle selfie y rompe por eso es como yo acostumbrar a la gente a eso es que lo mío yo como que me me especializo más en la letra y como se escuche el pelo de violeta no es como se vea el pelo de violeta pero en cinco años ándole duro y ya tengo el pelo todo poroso ya me lastimo ya tengo que aprovechar lo poco que me queda de juventud esta guerrita ahora supuestamente Anueli contra Arca aquí en ustedes está bien como que yo lo veo bien apretado en verdad está es flow contra que como que está complicado está complicado está complicado viste en cuestión de guerrilar pues Arca tiene más tiene más experiencia en toda esa vuelta es la guerrilla con un par de gente dura se han dado las galletas Anuel pues me entiende no tiene mucha guerra por ahí yo creo que una vez que le tiró al May una vez que le tiró al May y la de la de Coscu y la de Coscu y tampoco es que le fue muy bien me entiende hay que ver cómo la aplica ahora si Anuel tira tiene que tirar con coro papi tiene que tiene que irse para el tiempo de Baby para cuando empezó el trap que lo que mandaba los malianteos era pesado yo no pienso que se deben tirar en verdad una charrería no no en verdad a mi no me corre tampoco el que es mi artista favorito y Anuel yo aquí quedo con Anuel y Anuel y Anuel y Anuel y son artistas bien duros que no hacen nada con guerrilla le entiende es que van a demostrar tú sabes que eso es que eso es lo que va a traer el problema cinco diez años atrás ya se va a sacar claro pero antes se hablaba con música ahora es con el bla 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 en este día ahora mucho en las redes mucho orgullo y muchas cosas ahora esta era ya no se va a musical ni nada entiende ya no no todo es lo mismo como antes es rara la vibra antes H1 se montaba en un vilo espartida rápido ahora tú te montas un vilo esparte y están llorando y llamando a 20 a mi gente 20 a mi reuniones para que bajen la tiradera y haciendo boycott para cogerte un video y darte una pescosada y todo para apagarte la movie no pueden con lo que quieren reprita y no no pueden quieren apagarte de otra manera y ahora que están acostumbrados hoy en fin también están acostumbrados a tirarlas como yo mira cabrón tú me tiras yo te tiro y ya me barriste hoy pues dale cabrón yo te voy a barrer mañana tranquilo me toca después hoy mismo pero papi eso eso no se puede con todo el mundo no todo el mundo entiende yo pienso que también la tiradera la tiradera en lo musical es bien diferente a lo freestyle me entiende pero una tiradera pues pude prender oye pero claro que sí las de freestyle manía también fueron reales claro en freestyle manía fueron guerras reales me entiende cuantos problemas hubieron cien de embuste pero las que fueron las virales fueron reales yo ya me tiene problema por cosas de la página por una barra por una barra por defenderme va los tres han buscado problemas por la página yo tenía un contronazo y eso pero deja de contar contra los de julito en la tarifa te acuerdas diablo eso es todo eso está eso estuvo eso estuvo pero normal son memorias son memorias son pichaderas quizás son cosas eso es como la high eso es preparado yo tengo un tema con Joshua Joshua estuvo ese día en el problema y yo tengo un tema con Joshua ahora mismo que cabrón eso es lo que estoy diciendo si hay que apretar ese tema Joshua baby el Joshua de verdad yo le decía a Oski que tenía que regresar él sabe cabrón él no es mi pana no es mi mejor amigo ni nada pero el talento no tiene que ver con la tiene tiene que ir trabajando y siendo la misma cepa y el mismo tiempo que es esa generación seguimos siendo los mismos una generación también Josel yo se leí mil problemas con Joshua tiraderas eso es mierda ven a hacer un temita si tenemos que hacer un tema así de verdad chicos pichaderas no de verdad pareció hipocresía cabrón ya ven y se cree ven y se cree que Josel está fichando si ven y se cree que tu cosa para el trabajo si ponte serio Josel hacemos 5 temas activo pues busquen 5 temas y uno contigo activo este busque te asustaste busquen la música de Anubi Josel Lee Jade rompiendo ya tu sabes Invista cuando salga el free si la vieran en insta cuando salga el tema ya cruzamos el charco el portal estoy loco de que salga para que Anubi me ponga en tendencia puñeta la carretilla estamos rompiendo estamos todos rompiendo gracias a Dios y vamos a seguir haciendo música juntos y vamos a seguir sacando música y ya algunos si algunos no es que seguir haciendo música me entiende si hay momentos que claro tenemos que hacer nuestra música solo pero la familia es la familia y ustedes son una familia desde niños que yo espero que se mantenga así no hagan como todas las generaciones que se separan uno por aquí uno por allá y eso no llega nada porque solo tú no vas a hacer la vuelta es siempre en unión y por eso yo digo que no estoy para eso de tiradera ahora ahí moja de estar dando la mano todito me entiende yo estoy llegando en la mía que quiera trabajar me llame aquí está aquí allá y eso es bueno después que rompa después que rompa después que rompa exacto si no le escribimos el chanteo y ya el portal desde cero ese es el lápiz del bolsillito este de aquí algo más que agregar yo mira las bebecitas que estén viendo en este podcast que me sigan puñetas ¿es soltero? ¿es soltero? ¿es soltero? ¿single? invista estoy hablando de las fanáticas que me quieran seguir mira la puñeta invista el portal la M make money y los pulpos jodiosos la familia seguimos juntos y no le vamos a bajar le escuchen música de nosotros que nos vamos a quedar con el género oíste por tal cabrón los piratas los jodiosos los pulpos hay más sello ahí que una sola familia papi vaso que canal en los 90 chancho a la muñeta hay sello de esto el cepillito po si cuando el bro dijo que habían pasado 16 minutos yo dije la misma